de su misericordia hacia ellos y hacia otros seres humanos. De igual manera, Alá se refiere a sí mismo como el perdonador. Por lo tanto, sus devotos deben acudir a él arrepentidos y no perder la esperanza cuando cometen pecados. También deben agradecer el perdón de Dios perdonando a otros seres humanos. Hagamos una consideración que está aquí al pie de página. Dice, En la primera iglesia, la confección y veneración de retratos de Cristo y los santos fue rechazada constantemente. El uso de íconos, no obstante, siguió ganando popularidad, especialmente en las provincias orientales del Imperio Romano. Hacia el fin del siglo VI después de Cristo, y principios del VII, los tales íconos se convirtieron en el objeto de un culto alentado oficialmente, a menudo con implicaciones supersticiosas y su animación. La oposición a dichas prácticas se hizo notoria en Asia Menor. En el año 726, el emperador bizantino, Leo III, se opuso públicamente a los íconos y en el 730 se prohibió oficialmente su uso. Esto llevó a la persecución contra los devotos, que alcanzó una amplia repercusión en el reino del sucesor de Leo, Constantino V. Esto es entre los años 741 y 775 después de Cristo. Sin embargo, en el año 787, la emperatriz Irene convocó el séptimo consejo ecuménico en Nicea, en el cual se condenó el iconoclasmo y se restableció el uso de imágenes. Los iconoclastas recuperaron el poder en 814 después de la asunción al trono de Leo V y se volvió a prohibir el uso de íconos en un consejo en el año 815 después de Cristo. El segundo período iconoclasta terminó con la muerte del emperador Teófilo en el año 842. En el año 843, su viuda restauró la veneración de íconos y se celebró un evento en la Iglesia Ortodoxa Oriental, conocido como la Fiesta de la Ortodoxia. Toda esta información está en la Nueva Enciclopedia Británica, volumen 6, página 237. Profecía Parte del mensaje del profeta Jesús fue informar a sus seguidores que vendría un profeta después de él. Así como Juan el Bautista anunció la llegada de Jesucristo, el profeta Jesús, a su vez, anunció la llegada del último de los profetas de Dios, el profeta Mohammed. En el Corán, capítulo 61, verso 6, Dios cita la profecía de Jesús sobre el profeta Mohammed, la paz de Dios ha con él. Dice así, Y cuando Jesús, hijo de María, dijo, Oh, hijos de Israel, yo soy el mensajero de Alá, enviado a vosotros para corroborar la Torá y anunciar a un mensajero que vendrá después de mí, llamado Ahmed. Este era uno de los nombres del profeta Mohammed, la paz de Dios ha con él. También hay algunas referencias en los evangelios que parecen referirse a la llegada del profeta Mohammed. En el Evangelio, según Juan, capítulo 14, verso 16, consta que Jesús dice, Y yo rogaré al Padre, y les dará el otro protector, que permanecerá siempre con ustedes. Los expertos cristianos a menudo interpretan la palabra protector, mencionada en Juan, capítulo 14, verso 16, como expresamos, como el Espíritu Santo. Sin embargo, la frase, otro protector, implica que será otra persona como Jesús, y no el Espíritu Santo. Especialmente considerando Juan, capítulo 16, verso 7, donde Jesús dice lo siguiente, Pero es verdad lo que les digo, les conviene que yo me vaya, porque mientras yo no me vaya, el protector no vendrá a ustedes. Yo me voy, y es para enviárselo. El término protector, no puede referirse aquí al Espíritu Santo, porque según los evangelios, el Espíritu Santo ya estaba presente en el mundo antes del nacimiento de Jesús, como también durante su ministerio. Este verso implica que el protector aún no había llegado. Aquí hay un llamado, y lo voy a mencionar. La palabra griega paracletos se traduce como conforter, en la versión King James, y como advocate o helper, en otras traducciones al inglés, advocate y helper. Paracletos significa el que suplica por la causa de otro, o el que aconseja a otro preocupado por el bienestar ajeno. Ver, Juan, capítulo 14, verso 26, En adelante, el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas, y les recordará todo lo que yo les he dicho. Sin embargo, en 1, Juan, capítulo 4, verso 1, se utiliza el término Espíritu para referirse al profeta. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración, examinen los Espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. En español, la palabra otro puede significar otro de la misma clase, o otro de otra clase. El texto griego del Nuevo Testamento utiliza la palabra alon, con doble L, alon, que es el acusativo masculino de alos, significa, entre comillas, otro de la misma clase. La palabra griega que significa otro de la misma clase es héteros, pero el Nuevo Testamento no utiliza esta palabra en Juan, capítulo 14, versos 16. Esto está en Jesús, un profeta del Islam, en las páginas 15 y 16. La declaración de Jesús de que el profeta protector permanecerá junto a ustedes por siempre, puede interpretarse como que no habría necesidad de que más profetas sucedieran a este protector. Él sería el último de los profetas de Dios cuyo mensaje se conservaría hasta el final del mundo. La predicción que hizo Jesús sobre la llegada del profeta Mohammed, que la paz y las bendiciones de Dios sea sobre ambos, confirmó las profecías sobre el profeta Mohammed en la Torá. En Deuteronomio, capítulo 18, versos 18 y 19, está escrito que el Señor le dijo a Moisés, yo haré que se levante de en medio de sus hermanos un profeta, lo mismo que hice contigo. Yo pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo mande. Si alguno no escucha mis palabras cuando habla el profeta de parte mía, yo mismo le pediré cuentas. En Isadías 42 se profetiza acerca de un siervo del Señor elegido cuya misión profética será para toda la humanidad, a diferencia de los profetas hebreos cuyas misiones se limitaban a Israel. He aquí a mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido, al que escogí con gusto, he puesto mi espíritu sobre él y hará que la justicia llegue a las naciones. No se dejará quebrar ni aplastar hasta que establezca el derecho en la tierra. Las tierras de ultramar esperan su ley, que levanten la voz el desierto y sus ciudades, los campos donde vive Sedar. Este particular siervo del Señor es el único identificado con Sedar entre los árabes. Aquí hay un llamado que dice los descendientes de Ismael pasaron a ser conocidos como árabes, término que en hebreo significa aquellos que habitan el arabá o desierto. El más conocido de los doce hijos de Ismael es Quaidar, Sedar en hebreo. En algunos versos de la Biblia, Quaidar es sinónimo de árabes en general. Está en Jeremías capítulo 2 verso 10, Ezequiel capítulo 27 verso 21, Isaías capítulo 60 verso 7, Canto de Salomón capítulo 1 verso 5, Jesús, un profeta del Islam en la página 11. Después de haber visto hasta aquí en este mensaje sobre el verdadero mensaje de Jesús, ahora veamos este capítulo que se llama El Camino. El otro aspecto del mensaje del profeta Jesús fue su invitación a la gente a seguir su camino. Los profetas traían leyes divinas,